Me ha visto Un 90 Espérate, espérate ¿Cuánto ha lanzado? ¿90? 90, 90 En verdad es menos porque el 50 de escudo este Tenemos el tanque al puto lado Ahí está el puro Fepelin Misión Fepelin Ahora están pegándose Tanque 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 ahí delante, hay un autobús Coche es nuestra mejor opción Uy, el coche está muerto Hay un reparador por ahí No Están los dos coches muertos Tanque Misión Fepelin Espérate, vamos a ver la zona también A ver Pues mira Hostia, va a cerrar en Fepelin Misión Fepelin Mira, hostia, se puede reparar ahora ¿Qué hacemos? ¿Lo reparamos? Buah, es que el coche va a ser un Ya sea que hay uno Todos al taxi de la muerte Hay niebla Hay que llegar a las cuerdas El tanque Hay que llegar a las cuerdas del tanque Voy a ir al tanque del Fepelin Han reiniciado por ahí Hostia, la delicia Y ahí, colegas Cuidado, se está acercando Al autobús No pasa nada, corre, sube Oh, oh Hay gente Esta Se va, se va Se ha ido para arriba Se ha ido para arriba ¿Qué coño es? Está aquí Che, que salto pegado Se ha quitado vida Se ha quitado vida ¿33? ¿33? A brocha para disparar al tanque ahora Hostia, estas son las cosas estas con las que nos podemos Impulsar Buscar el tanque Es que desde aquí no tengo tido Al notar ese lo mismo que voy a dejar bastante pegado No veo al tanque Si, tiene que ver desde aquí Hay dos tanques Vale Pasos Creo No, no, está justo aquí Cuidado, si se va a caer de altura Vale, sigo siguiendo ya No, 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 no Oh, cargo Ando, tiro el tanque Hostia Aquí hay pelea Está reventadísimo Muerto 50, hostia Puto edificio me tapa 34 a 1 Ese lo he tirado Pero no sé si Se lo podrán rellenar Aquí arriba Hay uno por ahí que ha muerto Coño, que es que era un pollo Ahí hay uno reventado Si, 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 si por ahí he tirado uno No sé si lo habrán levantado ya O no sé Aquí hay otro 90 Viene pa'ca Muerto Beiba Uh, la cornita Estamos buen sitio Lo que pasa es que me estoy viendo sin bala Aquí hay uno Dos, vienen dos pa'ca Vienen dos pa'ca Cuidado Aquí hay botiquín Y todo Están apuntando los cabrones Sí Bueno, déjalo, tenemos altura Están moviéndose Yo tengo granada Es decir, que no nos vamos a morir aquí En el árbol Han cogido un coche ¿Ventido? ¿Ventido? ¿Cómo no lo ha dado? ¿29? Es que como bajemos Nos van a reventar los hijos de puta Sí Pásame, estoy quedando sin bala Con su puta madre ¿Cuántas te quedan? 82 Hostia Están ahí Ten cuidado, eh Están escondidos por algún lado Apuntando, eh Tenemos uno como vendo Hay un camión por ahí Hay un camión por ahí Como no lo ha dado Como no lo ha dado 32 Está detrás del cartel ¡Ira! 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 Estos son los últimos Ya están andando entre ellos ¿Qué hacemos? ¿Vamos? A ver si puedo... Detrás de la piedra Tenemos que irnos a un sitio a la derecha Pues igual tenemos que bajar ya, eh Está todo moviéndose a esto, eh Podemos bajar por aquí Bueno, tú tienes las granadas de choque Tengo las granadas ¿Las tiramos ya? Yo bajo por aquí Yo bajo por aquí Bajo por aquí Bajo por aquí Fuck, no puedo bajar por aquí ¿Por dónde has bajado? ¿No hay yo? Una tirolina que había ahí He reventado a este Están curándose aquí, eh Espérate, ven, 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 ven ¿Dónde vas? Hostia, si están disparando entre ellos Si os me he ido, menos mal que me he ido Fue otro dos, eh Espérate que me recargue el escudo Ahora ¡Vamos, vamos! Vuelveme la polla Uy, me ha quedado perfecto Bien Bien Venga, oportunísimo Vuelveme la polla